Perder un diente afecta la función de la mandíbula y así también la autoestima de la persona. La solución definitiva es el implante dental. Los implantes son elementos metálicos que se ubican quirúrgicamente en los huesos maxilares, debajo de las encías. Una vez colocados en el lugar, el odontólogo puede colocar sobre ello las coronas o puentes fijos que van a reemplazar las piezas dentarias perdidas. En este espacio de Doctor en Casa vamos a hablar sobre este interesante tema. Presten mucha atención. En Doctor en Casa estamos hoy día junto al doctor David Rosenberg, odontólogo, para hablar de un tema muy interesante. Como siempre, primero bienvenido al programa David, gracias por estar. Muchas gracias Claudio, encantado de estar hoy día nuevamente en Doctor en Casa. David, vamos a hablar de la pérdida de piezas dentarias y de lo que significan hoy día los implantes, que es un tremendo tema dentro de tu área. Conocer un poquito, bueno, entender que esto no solamente produce problemas a nivel morfológico, funcional, sino que también el autoestima de los pacientes. Sin duda, sin duda. La pérdida de piezas dentarias hoy día es un tema muy recurrente que genera una alteración no solamente estética, sino que funcional y un descalabro social, una alteración completa del funcionamiento social de las personas. Recordemos la cantidad de funciones que la boca tiene. Con la boca nosotros nos expresamos, por lo tanto vamos a tener dificultades en la afonación, con la boca nosotros comemos, vamos a tener dificultades en la alimentación. Entonces, bueno, la pérdida de piezas dentarias es una mutilación gigantesca en nuestro sistema estomatognático que repercute en el resto del cuerpo también. Correcto. Ahora, ¿qué soluciones existen hoy día? Se ha avanzado muchísimo en este tipo de implante. Que nos cuentes un poquito sobre eso. Hoy día, bueno, recordemos que los implantes fueron, los implantes existen desde hace mucho tiempo, pero el gran avance que tuvimos en relación a los implantes es el descubrimiento del fenómeno de la osointegración. Correcto. La osointegración fue descubierta por el profesor sueco Feringhevar Branemark en los años 50, posteriormente en los años 60, él descubre que tornillos de titanio, insectos en el hueso bajo ciertas condiciones, definitivamente el titanio era aceptado por el cuerpo y estos implantes no podían ser retirados. Y la gran genialidad del profesor Branemark fue regalarle esto a la odontología y decirle a los dentistas que podemos ocupar esto para anclaje de, en ese momento el grave problema eran las prótesis en el maxilar inferior, que producto de la gran inserción de la musculatura eran desalojadas en las personas, las personas no podían retenerlas en la boca. Entonces, por medio del anclaje de estos implantes nosotros podíamos proporcionar soporte a retención y estabilidad a estas prótesis. Correcto. Ahora, para explicar a la gente que está en la casa, para que puedan entender cómo se hace este anclaje, si les podría explicar cómo... Mira, yo creo que todos en algún momento hemos instalado un tarugo en la pared, o por lo menos hemos visto cómo se instala un tarugo en la pared, esto quirúrgicamente es muy similar. Se ocupan unas brocas, unas fresas muy finitas, obviamente todo es mini, es una cirugía muy fina, muy delicada. Se usan estas fresas para, una vez expuesto el hueso, preparar un lecho sobre el cual vamos a introducir este implante con forma de tarugo, que es de titánico. Este implante tiene forma de tarugo para proveerle estabilidad primaria al implante, queda bien firme, lo que no significa que el implante esté osointegrado, se va a osointegrar en el tiempo. Ahora, este fenómeno de dosintegración ocurre primariamente en el maxilar superior, aproximadamente a los seis meses de inserto en un implante, mientras que en el maxilar inferior, dado que la calidad de hueso es mejor, este fenómeno ocurre aproximadamente entre dos y tres meses. De acuerdo. También eso es una pregunta muy recurrente, de cuántos implantes necesito para instalar todos los dientes en un maxilar. Si nos vamos al extremo, un maxilar completamente adentro, o sea que no tiene ningún diente, necesita en el maxilar superior al menos seis implantes para yo poder sustentar una estructura con todos los dientes. Y en el maxilar inferior, ya que, como les contaba, tiene una calidad ósea mejor, nosotros, ahí nos basta con cuatro implantes para colocar todos los dientes sobre el maxilar. Y así quedan estructuras completamente adheridas al hueso, el paciente no se las puede sacar, el dentista sí se las puede desmontar, es como una especie de, se construyen con piezas como una especie de mecano, en donde nosotros en algún momento, si queremos, podemos desmontar para controlar los implantes, o para simplemente cambiar la estructura cada cierto tiempo. Correcto, claro, para revisar cómo está y llevarlo al proceso. Ahora, claro, esto es cuando pierdes muchos dientes o cuando tienes uno, pero existe, hay un concepto como de puente, en algún minuto hablamos como de una especie de puente, ¿o no? Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, si perdemos tres dientes, no necesitamos tres dientes consecutivos. Sí. No necesitamos instalar un implante por cada diente perdido, sino que podemos instalar en los extremos dos implantes y sobre ellos colocar una estructura de tres dientes, o cuatro dientes también, es perfectamente soportable. Una pregunta, después de perder una pieza dental, ¿el tiempo que transcurre entre que la pierdo y la consulta al odontólogo es importante? Sí, a pesar de que también existe la posibilidad de hacer un implante inmediatamente a la pérdida de la pieza dentaria, eso se llama implantes inmediatos. Correcto. Y también podemos hacer la carga inmediata, ¿vale? Es decir, podemos colocar, podemos, en el mismo momento en que colocamos el implante, colocamos el diente sobre el implante. En algunos casos, como por ejemplo los dientes de adelante, en donde existe hueso basal, para decir, hueso sobre el nivel de terminación de las raíces, que nos permita un anclaje y una estabilidad primaria, siempre que nosotros logremos estabilidad primaria, entonces vamos a poder hacer un procedimiento de implantación inmediata a la extracción, e incluso vamos a poder hacer un proceso de carga inmediata, vale decir, colocar el diente en el mismo momento en que colocamos el implante. De tal forma que una persona, que es lo más común, jugando un día domingo a la pelota, le pegan un codazo, o el agitante. Claro, acude a la consulta, no necesitamos esperar la cicatrización al velar, sino que podemos colocar el implante y podemos colocar el diente en el mismo momento. Correcto. Perfecto. Gran tema. Muchísimas gracias, David, por estar hoy día con nosotros en el programa. Clarísima la explicación, yo creo que toda la gente vio muy clara con la explicación de lo que es el implante dental. Y nada, esperamos tener un próximo programa acá en Doctor en Casa David Rosenberg. Excelente, Claudio. Y bueno, como son estas cosas y surgen tantas dudas, bueno, los invito a todos a preguntarme directamente. Buenísimo. O por mail, o por WhatsApp, por la vida que quieran. Tú tienes además redes sociales, estás en Instagram, David. También ahí estás subiendo contenido. ¿Nos podrías dejar tu Instagram? Como para que la gente pueda... Es Doctor David Rosenberg. O me pueden escribir al WhatsApp directamente que es más 569-517-1583. Más 569-7-517-1583. Apareció acá, así que estamos reforzando ahí la información que nos estás dando, David. Un abrazo grande y como siempre, muchísimas gracias por tu ayuda. Muchas gracias a ustedes, Claudio. Que estén bien, muchas gracias. Hoy en día, los implantes dentales son considerados la mejor y más segura manera de devolver los dientes perdidos a los pacientes sin dañar los dientes sanos. Por esto, usted debe consultar con su odontólogo sobre las alternativas disponibles para este procedimiento. Si usted desea ver más consejos sobre salud y calidad de vida, síganos en nuestras redes sociales Doctor en Casa. Hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!